¿Qué pasó en ese hotel? Tu mujer no paraba de insistir y tuve que tirármela. La MS-1 es la única cárcel de máxima seguridad en la que no hay manostratos, abusos sexuales, fugas ni amotinamientos. Aquí está la mayoría de los reclusos. Impresionante. Así es. ¡Tiene un arma! Hace unas horas se ha producido una revuelta en la prisión de máxima seguridad. MS-1. Ha habido un motivo. Mi hija está allí dentro. Mandaremos a un hombre con una orden muy concreta. ¿A quién? Menudas vacaciones. Me casco un viaje al espacio, me meto en una trena de máxima seguridad, rescato a la hija del presis y no está muerta, burlo a los psicópatas que han despertado. Era broma. Acepto. ¡Te peguen bien estos! ¿Por qué dejaría de estudiar? ¿Crees que esto es seguro? No hay ningún peligro. No tienes por qué hacerlo. Basta con darme las gracias. La MS-1 está fuera de control. Denos acceso. Nos veremos obligados a atacar. Una manzana y un arma. No hables con extraños. Dispárales. ¿Quién era el hombre misterioso del teléfono? Se llama Alamierda. ¿Ah, sí? Sí, es árabe. ¿Qué? María Alamierda. keinen Horror. ¿Por qué? ¿Qué?